Este magnífico árbol de Navidad de ganchillo en el que han colaborado trabajadores, familiares y residentes me acoge a la entrada en la residencia Casa Verde de Navalcarnero. Queremos en estas fechas tan especiales preguntar a los más mayores si hay mucha diferencia entre las Navidades actuales y las de hace 70-80 años. ¿Cómo ven a los jóvenes de ahora? ¿Hay crisis o no de valores? Bueno, todo ello se lo vamos a preguntar. Nos han recibido espectacularmente al Independiente y hoy estoy deseando escuchar sus testimonios. Auténticos regalos. Y llega la Navidad, que son motivos de celebración, de ilusión, pero también de recuerdos. De recuerdos, porque claro, lo piensas y dices, madre mía, en mi casa y eso, pero luego digo, bueno, si faltan los principales, pues ya. Pero también han llegado otros, ¿verdad? Pues sí, tengo bisnietos ya y todo. Y cómo llevamos la Navidad, porque serán muy distintas las de ahora, las de hace 90-85 años. Hombre, cuando yo me crié, hacíamos unas galletas en casa, porque teníamos ganado, todo, era lo que había. Pero ahora no, ahora, ya hace unos cuantos años que estoy aquí en León, hombre, pues ahora hay que comprar. Ahora en Albalcarnero, antes en León, de donde naciste y venías. Sí, en un pueblo de León. Fíjate, ¿conoces León? Un poco. Bueno, pues es muy bonito, ¿a que sí? Hay que conocerlo más. Consolación. Si yo, si estuviera allí, te llevaba. Bueno, pues ya arreglaremos un viaje a León. Oye, yo te he venido aquí a preguntar la diferencia entre esas Navidades actuales, las que vamos a pasar ahora en 2023-2024, ¿y las de hace 80 años? No, no son iguales, digo, ¿cómo van? Que no, antes lo pasábamos. No teníamos dinero, eso es lo primero. Pero había, ¿sabes lo que te dirías más? ¿Otra unión familiar? Sí. ¿Y qué Navidades disfrutas tú más? ¿Las de hace 70 años, cuando eras más joven? Claro, 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 claro. Porque era joven, me divertía, cantaba. Hay mucha diferencia en cómo celebramos la Navidad hoy en día, a cómo lo hacíais hace 70, 80 años. Muchísima, mucha, mucha. Ahora se celebra, pues nos juntamos las familias y amigos después y lo pasamos fenomenal. Y antes era con los padres y los hijos. ¿Y qué recuerdos tienes tú de esas Navidades en Palencia de hace tantos años? Pues mira, hemos sido, somos siete, hemos sido ocho hermanos. Vivimos siete. Y para siete pequeños, tú me dirás como sí, para celebrar en casa. Hace 11 años que murió mi marido. Bueno, pero ahora queda el recuerdo, ¿verdad? Sí. Y con eso tenemos que seguir adelante. Y he vivido con él sesenta y tantos años juntos. ¿Toda la vida? Sí. Pero dijo, la vida cambia, todo cambia, hasta el mundo cambia. Los reyes venían menos cargados, imagino, ¿verdad? Hombre, los reyes igual echaban, pues una naranja, metían una zapatilla ese día. Así que... Pero era lo que había. Y hablando de reyes, reyes también hay en el portal de Belén. Y es un portal muy especial que habéis hecho aquí y os lo han reconocido. Sí, que nos han dado el primer premio. Y estamos orgullosas de todas ellas. Bueno, pero las épocas es que han cambiado mucho, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y una cosa más. ¿Te gusta la Navidad? Sí, me gusta. Nos hemos bajado ahora hasta las cocinas, aquí en Casa Verde. Y me acompaña Yolanda, que es psicóloga. Y vamos a hablar un poquito, entre los fogones, de otro concepto muy importante, no solamente en Navidad, sino en todo el año, pero quizás se acentúe más en esta época, ¿verdad? La soledad no deseada. Algo muy preocupante, como galopante, además. Sí, porque en una sociedad que la población cada vez va a ser envejecida y que duramos más años, vivimos muchos más años, estos últimos años es muy común que las personas se queden solas, que vayan perdiendo a sus seres queridos y entonces se produce ese fenómeno de la soledad no deseada. Hay un dato que es muy claro, Yolanda, y es que de las personas mayores de 65 años, casi una cuarta parte vive en soledad no deseada. Eso es. Es muy notorio. Sí, entonces es un fenómeno que la sociedad tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que poner medios para intentar paliar esta soledad. El acompañamiento es fundamental y en ese sentido vosotras y vosotros aquí en Casa Verde echáis una mano y tenéis una acción por la que te pregunto y me vas a contar a continuación para el día 25 de diciembre, Navidad, y para el día 6 de enero, los Reyes Magos. A ver, ¿en qué consiste esta situación? Bueno, pues hemos invitado a personas mayores que están solas, que están en esta situación, a que vengan a comer aquí con nosotros. Totalmente gratuito, ¿no? Y para que pasen esa jornada en compañía. Exacto. Están invitados.